¿Eso es un hombre? Eso es un hombre, efectivamente, pero mis sensores indican que es un hombre al cual no puedo eliminar, si mis cálculos no están mal, ese hombre de ahí, es Taro Conor. Año 2552. El patriarcado ha conseguido retomar en su totalidad su lugar en el mundo. Ya casi no quedan mujeres aquí, pues han sido suplantadas por robots. Solo un pequeño grupo de chicas rebeldes lucha incansablemente por no desaparecer. Pero hay un plan. Chicas científicas durante décadas han trabajado duramente en un software que les permita hackear a uno de estos robots. El 8 de marzo del mismo año, 2552, lo consiguen con éxito. Creando así su propio robot femenino y enviando así al pasado, 528 años atrás, en 2024, al androide T-800 modelo 117. Ay, no puede ser, qué friki, qué historias te inventas. Programado para exterminar a todos los hombres de la época y así evitar el dominio en el futuro. Y así evitar el dominio... Ya cabrón, hable bien. Y así evitar el dominio en el futuro y hacer que triunfe el matriarcado. ¡Cállese señora! ¡Vayas a la mierda! Mis sensores indican que hay un total de 39 hombres en esta escuela, de los cuales podré exterminar a 37 de ellos. Para esto, tengo que utilizar objetos primitivos de la época. Tomaré estas bolsas que me serán de gran ayuda. ¿Me tengo que meter en papel, chicos? Esto que está por aquí se ve bastante útil. Me lo guardo. Oh, ¿qué es eso? Mis sensores indican que es un objeto que se utiliza para apagar incendios. Pero también, con un buen golpe en la cabeza, puede que los hombres caigan. Me lo llevo también. Bien pensado, Woody. Bien, estoy viendo a mi primera víctima. ¡Vamos por él! ¿Quieres darle? Rayos, estoy empezando a manifestar emociones y enfermedades humanas. El estar aquí me está afectando. Debo acabar con esto rápido. Estoy detectando varios hombres alrededor. Y una chica. ¿Aliada o enemiga? Si no fuera por el software en el que me programaron, esa chica estaría muerta. Cuidadito. Vale, estoy viendo varios hombres a mi alrededor. Debo tener cuidado de que no me descubran. Y debo hacerlo rápido, puesto que el tiempo avanza muy rápido. ¿Qué? Eso tiene sentido para mí. Aguarden. Metieron mi software para controlar el tiempo. Yo tengo el poder. Vale, perfecto. Creo que no hay monos en la costa. Llegó tu hora, amigo. ¿Qué es esto? Lo deberías conocer mejor que yo. ¡No! Dios mío, ¿es un lío con los botones? ¡Siempre me...! Dios. Tengo. Dios mío, lo dejo aquí mejor. Dios mío, siempre es un lío con los botones, te lo juro, ¿eh? Dios mío. Los botones son un lío. ¡Toma la cabeza! A dormir. Y aquí no ha pasado nada. 34 más. 34 hombres más. Alto ahí, rufián. ¿Qué me ves? ¡Uy! Mis sensores indican que debo ocultar el cuerpo rápidamente. Vale, aquí no ha pasado nada. La sentí cerca. Además, los sensores también indican que debo tener cuidado con esas chicas de blanco. Parecen ser personas peligrosas. Hasta el momento, he exterminado a unos cuantos de ellos. Mis sensores indican que estos hombres de aquí puede que sean los más complicados de eliminar. Veremos qué pueden hacer cuando enfrenten al Android T-800 modelo 117. Estás loca. Un hombre, un hombre por aquí. Pero está resguardado por una magnífica dama. Tengo que tener cuidado. ¿Algunos centímetros más tarde? Debería ir empezando por ellos de una vez. Tengo un plan. Mi inteligencia artificial está demasiado desarrollada. Por lo que me indica que es mejor exterminarlos de uno en uno. Así que los iré llamando con mi pequeña risita de colegiala, eh, kawaii. Perfecto, perfecto. Ya lo tienes. Ya lo tienes. A dormir. Bien, cada vez me voy adaptando más al software que me pusieron. Oye, ¿por qué estás demente? Yo soy quien te va a herir, chico. Por cierto, no se supone que soy chica. ¿Por qué hablo así? ¡Qué buena pregunta, Dorothy! Dulce sueños. Perfecto. El que sigue, el que sigue. Vení, venía por mí, pero con la cara destapada. Hijos de... Vale, entra. Cierro. ¡Diacugan! Digo, programa... ¿El para qué cosa de quién? A dormir. Debo asegurarme de que no vengan más espías aquí. Perfecto. No hay monos en la costa. Quedan dos más. ¿De verdad? ¿Estos eran los más difíciles? Dios, creo que las emociones humanas me están afectando, eh. ¡Oh! La cabezota. Dios, no puedo taparlo. Dios, estoy empezando a ver alucinaciones. Será mejor quitar estas cosas de aquí. Uy. Perfecto. Solo me queda uno más. Uno más de esta zona y estará limpia. Rayos. Creo que ese tipo puede detectar mis emociones. Será mejor quitarme esta locura. ¡Ya, ya, 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 ya. ¡Ah! Perfecto. Ahora sí que sí. Una última vez. Parece ser que no hay monos en la costa. ¡Zona despejada! Ahora irás a visitar a tus amigos. ¿Por qué apagas la música, eh? ¿Por qué has apagado la música? Perfecto. Excelente. He eliminado aproximadamente a un 15 o un 20%. Son las 7 y media. No debo permitir que los estudiantes entren a clase, así que atrasaré el tiempo con mi... No me pregunten cómo hago esto, pero vengo del futuro. Eso tiene sentido para mí. Perfecto. Aquí hay otras cuantas víctimas, ¿eh? Aquí hay otras cuantas víctimas. Mis sensores indican que debería unirme tal vez a este club, y de esta manera podría facilitar mi talera, mi tarea, eh, no sé hablar, eh, francesa. ¿El para qué cosa de quién? Hola, chica. Eres una chica tranquila. Salvaré su universo. Salvaré el futuro. Aquí hay otra víctima. Aquí hay otra víctima. Me encanta el sonido que hacen sus cuerpos al chocarse con mi, con mi, con mi... ¿Cómo se llama esto? Con mi extinguidor. ¿Qué? Está siendo una tarea demasiado, demasiado sencilla hasta el momento. Me quedan unos cuantos por aquí. Debo apresurar... Debo apresurarme antes de que termine el día. Tengo que salvar el futuro de las chicas. Vamos allá. Vale, más hombres. Míralos. Empiezan su plan por intentar dominar a las chicas. Fingen ser gentiles, pero no lo son. Detrás de ese pañuelo de cocinero se esconde un asesino. ¡Ah, caray! ¿Soy yo? Necesito atraer a ese chico. Me ignora. Al parecer los chicos de las galletas ignoran todas mis risas. No son tan fáciles de caer con los encantos femeninos. Puede que cueste un poco más de trabajo. Esa chica de azul, a pesar de tener buenas intenciones, puede que me arruine esto. ¿Y el chico de galletas? ¿A dónde se ha ido? Vale, ahí está. Ojo, 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 ojo. Uy, creí que estaba solo, eh. Creí que estaba solo. Debo tener cuidado. Uy. Como vea esto de aquí, es mejor que lo tape. Lo siento, amigo. Pero yo sé que en el interior eres una criatura malévola. Vale, aquí hay unos cuantos más, eh. Debo tener cuidado. Esto se está complicando cada vez más. ¿Eso es un hombre? ¡Eso es un hombre! ¡Efectivamente! Pero mis sensores indican que es un hombre al cual no puedo eliminar. Si mis cálculos no están mal, ese hombre de ahí es Taro Connor. Y es uno de los líderes que predemonearán en el patriarcado. No digas mamadas, Mary Wayne. Puedes terminarme si no tengo cuidado. Mejor huyo de aquí. Vámonos. Oh, ¿esto es nuevo? Esto no lo había visto antes, eh. ¿Es de alguna actualización? Eh, 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 eh. Todo es nuevo para mí. Soy un androide tonto. Este lugar es totalmente desconocido para mí. ¿Hombres? Efectivamente, hay hombres por aquí. Debo esperar que terminen su conversación, para después retener a alguno y asesinarlo en este lugar. 12 segundos después. Ahí está. Ahí está. Retengo a este tipo. ¡No puede ser! ¡Ocasio varios ruidos! Espero no haber llamado mucho la atención. Creo que todo está bien, eh. Creo que todo está bien. Tranquilo. Tranquilo, androide t800. ¡Calla! Gracias. ¡Qué agradable sujeto! Solo nos queda un chico por aquí, por esta zona. Ya habremos exterminado a un 30 o 40% de los hombres de este lugar. Cada vez hablo más raro, ¿no? No sé cómo ya he modificado mi voz. Dios mío. Tenemos que esperar a que esta chica se vaya. Sé que lo estamos haciendo para salvarla. Pero en este momento es nuestra enemiga, puesto que puede llamar a la policía local. ¿Qué me ves? Lo feo que te ves. Estás muerto, amigo. A ese sujeto le pegaron con un coco. ¿Hombres? ¡Excelente! Cada vez quedan menos. Esto es un hombre. Debo acabar con él. ¡Por el matriarcado! Excelente. Los humanos de esta época sí que son tontos. No sospechan de las bolsas dejadas en medio de la nada. La verdad, las cosas como son. Lo retengo. Duerme. Excelente. Uno más. Uno más de los hombres que se creen hemos en pleno 2024. Recemos porque no venga nadie más. Excelente, excelente, excelente. Esto está saliendo bastante, bastante bien. Casi es la hora de entrar a clases. Debo atrasar el tiempo una vez más. Excelente. Sigamos con nuestra misión. Vale, eso que está allá. Creo que también es un hombre. ¿Qué está haciendo? ¿Intenta acaso apoderarse de esa chica? No lo permitiré. Amiga, huye. ¡Huye! Y ahora... Llegó... ¡Hora! Perfecto. Esto está saliendo de maravilla. A pesar de que soy un modelo antiguo para mi época, es una tarea bastante fácil exterminar a los hombres de esta época. Mi lista me indica que quedan unos cuantos más. Tal vez la mitad. Vale. Quedan un total de 20 hombres en esta escuela. Hasta el momento, he exterminado a unos 15 de ellos. Pero cada vez se complica más. Puesto que los hombres que quedan, están rodeados de varias personas. A excepción de este. Qué suerte. Uy. Amigo, muévete. Muévete de aquí. Está bastante vigilado ese tipo. Tengo que buscar a alguien más. Sospechan, sospechan de mí. Estoy levantando sospecha. Y lo peor de todo es que es de mujeres. Estoy fallando en mi misión. Debo concentrarme. Aquí hay tres de ellos. Pero es demasiado arriesgarlos, matarlos a todos ahí. Uy. Ojo al tejo. Aquí hay unos cuantos, eh. Vale. Sale uno. Sale uno. Sale uno. Es mi momento. Uy. Cuidado. Creo que mejor no. Creo que mejor no. ¿Hola? ¿What? ¿Quién me vio? ¿Quién me vio? ¿What? ¿Qué fue eso? Yo no entiendo nada. Un hombre. Uy. Creo que fue ella la que me vio hace rato, eh. Vale. ¿Puedo? Es mi momento. No. Se está bulliando el amigo. Vale. Lo salvamos, lo salvamos, lo salvamos, lo salvamos. La sentí cerca. Vale. Creo que este hombre está completamente solo. Debo aprovechar mi oportunidad. Hasta el momento no he levantado ninguna sospecha. Debo seguir así. Haciendo un buen trabajo. Cuidado aquí. Este será tu lugar de muerte, amigo. Perfecto. Tú lo has escogido. Duerme. Quedan tan solo 17 de ellos. Oye, espera. ¿Y este lugar? ¿Eh? No puede ser. Me conoce. Es la tatara 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 tatarabuela de una de las hackers que me programaron. Que me reprogramaron. La admiro. La admiro. Vamos. Continuemos. Aquí hay una víctima, eh. Aquí hay una potencial víctima. Debo esperar a que esta agradable chica se aleje. Perfecto. Es mi oportunidad. Lo siento, amigo. No vas a envenenar a las chicas de aquí con tus galletas. Duerme. Otro hombre más. Debo esperar a que se aleje un poco de estas chicas. Y debo asegurarme de que no haya monos en la costa. Perfecto. No hay monos en las costas. Así se dice, ¿no? En estas épocas. No lo sé. Espera. ¿Ve a jugar? Vale. Es una bolsa. Tranquilo. Duerme. Excelente. Quedan 15 hombres. Quedan menos de la mitad. Y no he levantado ninguna sospecha. Soy la mejor androide. Soy la mejor androide. Mis sensores indican. Que aquí está otro de los hombres. Los cuales no puedo eliminar. Al parecer cuenta con un aparato. Con el cual podría. Apagarme. Así es. Apagarme. Mejor me voy de aquí. Aquí hay dos otros. Dos hombres más. Pero están resguardados por chicas. Tengo que tener cuidado. Tal vez. Si llamo a alguno con una pequeña risa por acá. Y luego intento atraerlo hasta acá. Pueda funcionar. Bien pensado Woody. Ahí va. Ahí va. Míralo. Un hombre. Es horrible. Me da asco solo verlo. Vale. Viene para acá. Perfecto. Mírenlo. Qué ser tan repugnante. Qué derecho lo dices tú. Duerme. Asquerosidad del demonio. Me das asco. Mejor te tapo. Falta otro más por aquí. Haré exactamente la misma táctica. Mantaro. Qué nombre tan más asqueroso. Si fuera Mantara me agradaría. O Mantare. No digas mamadas Mary Way. Mirenlo. Con esa coleta. Intentando tener el cabello largo como las mujeres. Una vergüenza. Una vergüenza total. Te sumí toda esa coletita. Te sumí la mollera. Trece hombres más. Trece hombres más. Y mi misión estará cumplida. Crearé un mundo de solo chicas. Yo seré la reina del matriarcado. Mamadas Mary Way. Vale. Ah perdonaré. Te vi el cabello corto. Me voy. Aquí hay otros dos. Aquí hay otros dos. Y este está perfecto. Este está perfecto. Pinta en el cielito. Rayos. Creo que cada vez estoy teniendo más sentimientos humanos. Ahí hay uno más. En Pitsu. Qué nombre tan más repugnante. Desea dormir. Tengo miedo. Tengo miedo. Ay Dios mío. Me estoy empezando a asustar de mí mismo. Será mejor desechar estos sentimientos humanos riéndome un poco. 11 hombres más. Y mi misión estará completa. Hola. No. Es una chica. Dios. No sé qué me está pasando. Cada vez estoy empezando a tener más sentimientos que suelen tener los humanos. ¿Dónde está? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde están los hombres? En el baño. Seguro que debe haber aquí algún pajero o algo así. Bien pensado Woody. Hombres. No se escondan. No se escondan pajeros. No hay nadie. ¿En serio? ¿Dónde están los pajeros? ¿Qué está pasando doctor? ¿Qué está pasando? No. ¿Quién abrió la puerta? Un hombre. ¿Cómo osas abrir la puerta? Será mejor que te extermine. Dios mío. Si no fuera por esta tipa que te está cubriendo las espaldas estarías muerto. Aquí hay otro hombre asqueroso. Creo que es mi oportunidad. ¿O no? Tal vez no lo es. Tal vez sí lo es. Tal vez sí lo es. Excelente. 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 ¡10 más! ¡10 más! Empieza la cuenta regresiva. Ahora sí viene lo chido. Por cierto. Mis sensores indican que no has dejado aún tu like. ¿Eso es cierto? Dímelo. ¿Eso es cierto? Si no dejas tu like. Viajaré a tu universo y te exterminaré. No importa si eres mujer. Si eres hombre. Si eres... Lo que sea. Te exterminaré. 5000 meta de likes. Y haré esto con otro universo exterminando a las chicas. Eh... ¿Ya lo dejaste? Mis sensores indican que ya lo has dejado. Me retiro. Necesito atraer a ese chico a un lugar donde no haya chicas. ¿Pero qué tengo que hacer? Es muy complicado. Está rodeado de 4 o 5 chicas. Tal vez debería buscar hombres más solitarios para mi misión. Y dejarlos más complicados para el final. Pero parece ser que ya no quedan muchos, eh. El plan está funcionando. El matriarcado triunfará. Este hombre está acosando a esta chica. No lo puedo permitir. Tengo que hacer algo con ese hombre. Tal vez si me río por aquí pueda llamar su atención. No me escucha. Esta sordo tiene orejas de pescado. Tengo que buscar otra solución. Tal vez si me río por aquí abajo. No. Tus orejas de pescado son demasiado potentes. Tengo que encontrar alguna solución. ¿Pero qué? Eh... Tengo una idea. Tengo una idea. Si consigo hacerle tal vez algún trabajillo por ahí. Soy un robot. No hablo de eso. Si consigo tal vez hacerle su tarea. Puede que... Quiera seguirme. Lo intentaré. Me llevo esto. Hola, ¿qué tal chico? ¿Puedo hacerte algún favor por ahí? Perfecto. Dios. Qué fácil es engañar a los hombres de estas épocas. Ahora... Tienes que seguirme. Follow me. Por favor. Bien. Me sigue. Excelente. Empieza la cuenta regresiva desde el 10. Me sigue. Me sigue. Uy, cuidado con esas chicas. Podrían llamar la atención. Tal vez si consigo... ¿Qué haces? Bueno... Sígueme para... Acá tal vez quieras ir. Tal vez para acá quieras ir. Ven. En las florecitas será tu lugar de muertes disgustas. Uy, otro hombre. Taro Conor. Tenemos que escapar. Taro Conor es un hombre muy peligroso. ¿Qué hace? Me está siguiendo. Ese Taro... Tal vez ya me descubrió. Quiere exterminarme ahora mismo. No puedo hacer nada si no tengo las armas de mi época contra él. Soy un objetivo fácil para él. Oye chico. Espera un poco más. Esperemos a que se aleje Taro Conor. Excelente. Creo que ahora sí es tu hora. Creo que ahora sí es tu hora. Duerme. Bien. Nueve hombres más. Tal vez debería llevarme otra tarea por si acaso. Por si encuentro algún tonto por ahí. Y creo que ya estoy pensando en la víctima perfecta para esto. El chico pelirrojo que no se despega de las chicas. Con esto será víctima fácil. ¿Dónde está? Aquí está. Oye tú. Toma. ¿Qué? ¿Este tipo no quiere tareas? ¿Quiere unos auriculares? ¿Puede ser? Lo siento. No tengo tanto dinero. Encontraré alguna manera de exterminarte y cuando lo haga, lo lamentarás mucho. Uy. Una chica que sospecha de mí. Tranquila. Soy. Amiga. Vengo a salvarte. Aún no lo entiende. Está chiquita. Está chiquita. Aún no lo entiende. Aún no entiende que hay cosas más importantes por las cuales pelear. ¿Hombres? ¿Dónde están? Voy a dar con todos ustedes. Hombres. Ahí está uno. Pero ese aún no puedo ir por él. Aquí hay un hombre. ¿Por qué está en clase? ¿Por qué está en clase ese hombre? Tal vez si me río por aquí. No. Seijo ignora mis risas. Pero las chicas chismosas no me van a ignorar. Así que si me río por aquí. Una. Y dos. Voy a conseguir sacarlas. Perfecto. Soy un genio. Soy el androide T800 modelo 117. Tengo una inteligencia superior a todas las criaturas de esta época. Bien perfecto. Ahora solo tengo que acabar contigo. Toma. Cada vez me estoy acostumbrando más a la programación de los botones de esta época. Si entienden lo que quiero decir, claro. Bien. Ocho más. Ocho más. El que sigue. El que sigue. Venga. ¿Dónde están esos hombres? ¿Dónde están esos hombres? Es verdad. Aquí hay tres de ellos. Tengo que separarlos. Y para eso voy a utilizar las tareas que les hice. Perfecto. Ahora sígueme. Follow me. Follow me. Over here. Over here. Chico. Vale, viene. Viene. Me sigue, me sigue, me sigue, me sigue. Nunca le des la espalda a tu enemigo. Lección número uno. ¿O era la dos? Ya lo olvidé. ¿Cuántos quedan? Creo que ya perdí la cuenta. Siete, ¿no? Siete, venga. Siete, como el bicho. Sí. Espera, ¿cómo conozco al bicho? Qué buena pregunta, Dorothy. Ah, es verdad. El bicho es el único hombre bueno de este universo. Es verdad, es verdad. Sí. Bien. Quedan dos hombres. De verdad. De verdad. Ya cabrón, hable bien. Tengo que hacer sus tareas. Oye tú. Follow me. Sígueme, sígueme, chico. Sígueme. No más porque eres chica, eh. Solo porque eres chica te dejo vivir. Pero ya me tienes. Excelente, excelente. Quedan seis, quedan seis. Tan solo seis. Perfecto. Así. Ahora sí, así te quería agarrar, puerco. Perfecto. Cinco. Cinco. Cinco más. Cinco. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hola chicas, buen día. ¿Dónde están los hombres? Matar, matar, matar. No, es una chica, es una chica. Tranquilo. Tranquilo. ¿Por qué me digo tranquilo? Si soy chica. Tranquila. Cinco hombres más. Cinco hombres más. ¿Dónde están esos hombres? Necesito activar este software. Este software me permite ver dónde están esas escorias. Yo sé que uno está aquí. Por eso lo voy a dejar para el último. ¿Hombres? ¿Dónde están? Voy a abrir mi GPS. Si eso tiene sentido. Vale. Quedan estos dos chicos de aquí. Y supongo que quedan. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los de karate, ¿verdad? Todos los de karate. Todos los de karate quedan aquí. ¿Saben qué? Tengo que geolocalizar a este sujeto de acá. Seguro está solísimo como siempre. Vamos a... ¿Dónde está? ¿Por qué no me deja geolocalizarlo? ¿Dónde está ese chico? ¿Dónde está ese chico? ¿No vino hoy a la escuela? Excelente. Menos hombres que matar. Digo... Después lo iré a buscar a su casa y lo voy a hacer llorar por andar faltando a la escuela. Vale. Entonces quedan cuatro hombres. Los tres de karate y el tipo de acá. Voy por dos de karate. Después elimino a este chico. Y voy a dejar al plato fuerte para el final. Al plato fuerte para el final lo dejamos. A este chico de aquí lo vamos a dejar para el final. No tienes idea de cómo voy a disfrutar el matarte. Espera tú. Tú vas a ser el primero en morir. Tú. Te ojitos verdes. ¿Quién te crees, eh? ¿Quién te crees? ¿Por qué todos ustedes tienen ojos de color, eh? Te creen mucho porque los de Latinoamérica no tienen ojos de color. Creo que me precipité, eh. Menos mal que salió bien. Creo que me precipité. Ahí estaban todavía los de karate. Dios mío. Dios mío. Eso estuvo cerca. Eso estuvo cerca. Tres más. Tres más. Vamos por el pelirrojo. Vamos por el pelirrojo. Pelirrojo. Pelirrojo, aquí está. Ojo. Uy, creí que estaba solo, eh. Creí que estaba solo, pero aún no. No, este chico va a ser complicado de... Necesito hacer que se vayan esas chicas. Necesito hacer que se vayan todas las chicas. Oye tú. ¡Deja! Está intentando acabar con la vida de esta chica. Tengo que salvarla. Tengo que salvarla. ¿Qué quiere? ¿No quiere su tarea? ¿Por qué ya no quieren tareas los estudiantes? No entiendo qué está pasando. No entiendo qué está pasando. Antes no era así. Antes no era así. Va a ser complicado, eh. Va a ser complicado. Tengo que esperar a que salgan. Y retener al chico. Tengo que retener al chico. ¡Chico! Quédate aquí. Tan solos tú y yo. Deja que tus agradables compañeritas se vayan de aquí. Y después sabrás lo que es bueno. Vale, vale. Un poco más, un poco más. Te retenemos aquí hasta el final, eh. Te vamos a retener aquí hasta el final. Sí, yo sé que esto es muy raro, chico. Pero es la única manera de detenerte. Vale, excelente. No quieres ver esto, chica. No quieres ver esto. Vale, creo que no hay monos en la costa. Creo que no hay monos en la costa. Toma. Excelente, 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 excelente. Lo envuelvo. Quedan dos. Quedan solo dos. Estamos dejando sin reclutas a Taro Connor. Con esto ya no podrá formar su ejército de hombres para apoderarse del control de nosotras. Tengo que detener a ese chico de allá. No, espera. Esa es mi víctima final. Tengo que ir a por el pelirrojo. ¿Dónde está el pelirrojo? El pelirrojo va a ser complicado, eh. El pelirrojo va a ser muy complicado. Maestras. Mujeres. No quieren ver esto. Maestras hermosas como las adoro. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese chico? Vale. Está la basura. La escoria. Tengo que atraerlo con la risita. Es lo mejor que puedo hacer. Ahí está. Kyuji. Qué nombre más feo. Qué nombre más feo tienes tú, chico. Se acerca. No viene nadie. No hay nadie de testigo. Excelente, excelente. Ver. Me río. Me río. Me río. Qué estás haciendo. Kyuji. Escúchame, por favor. Excelente, excelente, excelente. Todo sale de acuerdo al plan. Todo sale de acuerdo al plan. Vale. Perfecto, perfecto, perfecto. Cada vez se acerca más a su muerte. Vale, ya está. No hay monos en la costa. No hay monos en la costa. No hay monos en la costa. Toma. Solo queda uno. Solo queda un hombre en la faz de la tierra. Bueno, quedan tres técnicamente. Pero no me puedo meter con Taro Conor. Ni con el director de esta escuela. Son demasiado poderosos para mí. Bien. ¿Dónde está ese tipo? ¿Dónde está ese tipo? ¿Dónde queda ese último tipo? ¿Dónde está? No está aquí. Aquí está. Aquí estás, papi. Digo... Aquí estás, hijo de tu... ¡Lenguaje! Hoy llegó tu hora. Solo esperemos a que las chicas de ahí se vayan. Solo esperar a que tus lindas compañeritas se vayan y se están yendo. Mientras más lejos estén, tú más muerto estarás. Creo que ahí es más que suficiente. Creo que ahí es más que suficiente. ¿Últimas palabras? ¡Oh! ¿Vieron cómo peló los ojos? ¡Cómo lo gocé! ¡Cómo lo gocé! ¡Ojalá haberte hecho gritar! Es verdad. Hubiera hecho eso. Bueno. ¡No importa! ¿Lo he logrado? ¡Lo he logrado! ¡He acabado con el patriarcado que mira! Estaban intentando formar con estatuas de hombres por todos lados. ¡Amiga! ¡Hemos triunfado! ¡Hemos triunfado! ¡El patriarcado ha triunfado! ¡Dame un abrazo compañerita! Bueno. Tienes razón. Ya habrá tiempo para celebrar. ¡Ya habrá tiempo para celebrar! ¡El patriarcado ha triunfado! ¡Ja, ja, 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 ja! Debo asegurarme de que ya no quede ningún hombre. Veamos la lista por última vez. Vale. Este tipo se quedó en su casa. Después iré a por él en la noche. No se preocupen. ¡Y aquí está! ¡Taro Connor! ¡Taro Connor! ¡No puedo enfrentarme a él! ¡Es demasiado poderoso! ¡Hombres! ¡Bien, chicas! ¡Perfecto! ¡Excelente! ¡Ya no queda más escoria en esta escuela! ¡Perfecto! ¡Es en serio! ¡Bien! Bueno. Queda este tipo de acá. Pero tiene un arma que no puedo enfrentarlo si no tengo las armas de mi época. ¡Creo que ya hemos terminado! Ahora simplemente actuaré como un estudiante normal y veré qué es lo que hacen después. ¡Esperen! 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 ¡Tengo que deshacerme de la evidencia! ¡Tengo que soltar la evidencia! ¡No pueden descubrirme! ¡Tengo que eliminar esto de aquí! ¡Excelente! ¡Lo activamos! ¡Ahora no hay evidencia que incrimine al T-800 modelo 117! ¡Excelente! ¡El Matrial Car! ¡Ha triunfado! ¡Solo tengo que fingir que voy a clases! ¡Y ver qué es lo que hacen con todos esos cuerpos mañana! ¡Vamos a clase! ¡Excelente! ¡Sigo yendo a clase! ¡Un mundo de solo chicas! ¡Un mundo! ¡Qué hermoso mundo! ¡Un poco vacío, sí! ¡Pero es un hermoso mundo! ¡Espera! ¿Me estás diciendo de verdad que en esta clase había más hombres que mujeres? ¿Lo ven? ¡El patriarcado se estaba intentando apoderar una vez más de nosotras! ¡Quítese maestra! ¡¿Pero qué ha pasado?! ¡Aún queda alguien! ¡Aún queda un hombre por exterminar! ¡No me puedo ir de aquí sin haber hecho mi trabajo! ¿Cómo pudo pasar esto? ¡Amiga! ¡Estoy intentando salvar el universo del patriarcado! ¿Me quieres dejar en paz? ¡Digo del patriarcado! ¿Me quieres dejar en paz? ¡Vale! Creo que la aterra ya la tengo ¡Sólo un hombre! ¡Sólo un hombre más! ¡Oye tú! ¡Creías que te saldrías con la tuya! ¿Verdad? ¡Pues no! ¡Ay no amigo! ¡Sígueme! ¿Próximo destino? ¿Tu muerte? ¿Me sigue? ¿Me sigue? ¡Ahí está! ¿Me sigue? ¿Me sigue? ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Adelántate a tu muerte! ¡Último hombre! ¡Ahora sí que sí! ¡No! 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 ¡Esto... ¿Te librarías verdad? ¡Ya había! Me había deshecho del arma ¡Giramos esto! ¡Lo activamos! ¡Y a casita! ¡Vámonos de aquí! Mi trabajo ya está hecho ¡Oh! ¡un gatito! ¡Un gatito! ¡Qué bonito! ¡Gatito! ¿Tú crees que ya le hayan dado like? ¿Recuerdas? ¿Y lo voy a exterminarlos ¿verdad que sí? ¡Recordemos que la meta Van a ser 5000 likes Para hacer esto ahora Con las women ¿eh? 5000 likes Para hacerlo con las women Y bueno, continuemos Gachito de Yandere Vámonos de aquí Mi trabajo está hecho La policía, más hombres No puedo enfrentarlos sin mis armas del futuro Encuentra más de 5 cuerpos 35, pero no encuentra evidencia Cuestiona a todas las mujeres Vale, poco a poco se van a ir dando cuenta Que las mujeres van a dominar el mundo Están cerrando todos los club Tranquila chicas, no necesitamos esa escoria Oye, tranquilo viejo Qué día más pesado Hasta los robots necesitan descansar Al día siguiente Toma eso, el matriarcado Ha triunfado No, esto no es una tragedia terrible Este es su primer gran paso Para el gran matriarcado Si se preguntan por mi cabello Estoy cerrando ciclos, ¿vale? En esos hombres que eliminé, también iba un ex Bien, perfecto Mira, el matriarcado tiene mucho poder Somos todas mujeres Bueno, por ahí está Taro Conor Pero de eso se encargará Otro modelo superior a mí Así que vamos a disfrutar de nuestra victoria Miren esto, miren esto, miren esto Qué hermosa ropa Concentrémonos Ahí están, miren los Exterminados Todos y cada uno de ustedes Basuras asquerosas Qué bonito es esto, eh Qué bonito es esto ¿Ha triunfado el matriarcado? ¡Ha triunfado el matriarcado! ¡Ha triunfado el matriarcado! ¡Ha triunfado el matriarcado! Y pues bueno, chicos, chicas Hasta aquí, hasta aquí Vamos a dejar el videíto Del día de hoy Espero que lo hayan disfrutado mucho Si quieren una versión ahora Pues exterminando ahora Todas las mujeres, ¿no? No olviden dejar su like Su apoyo Y muy pronto Muy pronto traeremos Ese, ese videíto Por mi parte Es todo, chicos, chicas Como siempre No olviden dejar su like Comentario Y suscribirse Suscribirse al canal Si no lo están Y vamos Vamos con unos cuantos saluditos Eh, que no me he olvidado No me he olvidado de los saluditos Muchos también me han estado preguntando O muchos piensan, de hecho Que los nuevos videitos Que he estado subiendo, ¿vale? De narraciones De historias y tal Van a suplantar A este tipo de videos Pero no, ¿vale? Simplemente van a llegar Para acompañarlos Pero este tipo de videos Los vamos a seguir haciendo, ¿vale? Así que no problem Don't worry Be happy Y pues bueno Vamos Vamos con los saluditos Así que En primer lugar Un saludito para Cormel Saluditos, Cormel Que estés muy bien Un saludito para ti Donde quiera Que te encuentres Ayano-chan Un saludito para ti También Que estés muy bien Saluditos Saluditos para ti Isabela 1, 1, 2, 3 ¿Serás también un androide? ¿Serás también un modelo de androide? Bueno, ya En fin Saluditos, Isabela Que estés muy bien Diana Grisel Guerrero Saluditos, saluditos Donde quiera Que te encuentres Airbeast También Saluditos para ti Que estés muy bien Que te lo hayas pasado bien También con este videito Uy, muchos bien por aquí Y finalmente Un saludito para Kanae Kanae Un saludito para ti Que estés muy bien Saluditos, saluditos, saluditos Ah, no, esperen Falta uno más Falta uno más Un saludito para Evelyn Michelle Mendoza Saluditos, Evelyn Saluditos Saluditos Para ti Y pues bien Chicos, chicas Ahora sí que sí Hasta aquí El video de hoy Como les digo Si quieren una versión Ahora exterminando A las chicas ¿No? Siendo un Terminator Hombre Tal vez No lo sé No lo sé No lo sabo Dejen su like ¿Vale? Dejen Dejen su like Y lo estaremos trayendo Próxima Próximamente En fin Yo ya me despido Chicos, chicas Porque llevo aquí Como una hora Exterminando Matando A los hombres Bueno, ya Me callo Adiós Adiós